Debido a las herramientas tecnológicas para trabajar y recibir clases a distancia que han estado siendo utilizadas durante la cuarentena por la pandemia del COVID-19, nuestra salud visual puede ponerse en peligro. Por eso te recomendamos lo siguiente. Regula el brillo de tus dispositivos. Estos suelen configurarse en el nivel máximo establecido, algo totalmente nocivo para la vista. Algunos aparatos dan la opción de activar un modo de tonos más cálidos, visión nocturna y ponerse activo el bloqueo de luz azul. Recuerda mantener una distancia adecuada. Los especialistas aconsejan que entre tus ojos y la pantalla u objeto que estés utilizando debe haber un espacio de al menos 50 a 60 centímetros. Ahora que estás en casa, en la medida de lo posible, prefiere el uso de gafas en lugar de lentes de contacto, ya que son más seguras para tus ojos. Pero si debes utilizarlos, no olvides realizar una correcta higiene para evitar infecciones oculares. Evita a toda costa frotarte los ojos, especialmente si no te has lavado las manos previamente. Esto es sumamente importante para evitar la exposición a diferentes agentes patógenos.